Es un artista de fama mundial, pero este miércoles será tu locutor, animando en vivo este miércoles 6 a 8, al frente del escuadrón, Tempo. Un velón no tiene nada, tempo, tempa salvación, sienta la tensión, amén. Estoy aquí de pie con vida, soporte la tempórica, su diva. Ella dice que yo soy el único que le da escalofríos, esta noche ella está dispuesta a pegarle cuerda. Cerrando la temporada del escuadrón, desde Puerto Rico, Tempo. Entrevístalo sin intermediario, 809-221-2116, este miércoles, animando en vivo. Más en la que soportada, Tempo. Reacción y date vuelta, quítese el tiempo de Tempo. Por aquí es 94. Más en caballos en vivo, vía satélite, créalo o no. Sí, y, en, fin, Tempo. Mi gente, es un honor, de verdad, estar aquí a través de esta línea que me puedan escuchar y puedan tener este contacto personal conmigo. De verdad que siempre es una bendición estar aquí, escogí, obviamente, a República Dominicana como sede, ¿verdad? Y la primera, el primer país. ¿Qué es cierto? ¿Estás en Puerto Rico? Sí, estoy en Puerto Rico. ¿Voy para allá mañana? Está bien. Llama a Urbi Rome, para que, para ir para allá, para hacer un solo corre y corre. Llama a Tafarru. Llama a Farru, pues está bien, mera, la Alfa viene. Tenemos que hacer un tema, ¿qué es cierto? Y le digo, manito, vamos a hacer un tema, bro, tenemos que hacer un tema. Gracias, mi hermano. Mucha bendición para usted. Baila lindo promocio de Capotillo. La gente dura de Capotillo, ya tú sabes cómo es. Yo quiero que usted me den Provisual Ching, a los Greatty Clan. Están apechados contigo, Tempo. Claro que sí, usted sabe que sí, yo soy Tempo y Greatty Clan es mi corillo. Saludo a toda la gente dura de Capotillo. Ustedes saben quién soy, no creo en nadie. Siento que tienen mucho talento y, de verdad, que van a llegar muy lejos. Los quiero, los adoro, los amo. Pero el Alfa, yo tengo mucho respeto por él en lo particular, igual que el Mayor, que ahorita lo voy a ver también. Y esperamos un tema del Mayor, el Alfa, pronto, igual que de Mozart y el Alfa. Eso se va a dar. ¡Baila! 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 Si él no te manda.